La Cuarta Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible sesiona desde hoy en La Habana con la participación de prestadores de servicios, organismos públicos y universidades, entre otros actores. Ponentes de 14 países con representación de los cinco continentes intervienen en este evento que tiene por sede el Hotel Nacional para compartir experiencias en el trabajo con personas con discapacidad y eliminar barreras de distinta índole. Luego de una década reportando una disminución en la producción de crudo entre un 3 y un 7% anual, la Unión Cuba Petróleo CUPED logró su plan productivo correspondiente al 2021 hace apenas unas jornadas y espera sobre cumplirlo en más del 4% al cierre del año en comparación con alcanzado en 2020. Las razones para este saldo positivo se encuentran en la perforación de pozos al oeste del yacimiento Varadero y el descubrimiento de un nuevo yacimiento al este de Santa Cruz del Norte, donde ya se han perforado tres con altas producciones. El presidente boliviano Luis Arce realizó hoy una visita oficial a Cuba tras participar la víspera en la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Arce visitó el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, donde se producen innovadores medicamentos, incluida la vacuna Agdala contra la COVID-19. El mandatario boliviano rindió homenaje al héroe nacional de Cuba, José Martí, ante la inmensa escultura de mármol que lo perpetúa frente a la Plaza de la Revolución de la Habana. El mandatario fue recibido por el presidente Miguel Díaz-Canel, donde tuvieron lugar las conversaciones oficiales entre delegaciones de ambos países. Luis Arce se reunió además con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja hoy a Kentucky, territorio más afectado por los tornados que arrasaron el pasado fin de semana, otros cuatro estados del país y dejaron más de 80 muertos. El mandatario comunicó que coordina con las autoridades locales para que su visita no se interponga en los esfuerzos de recuperación en ese territorio. Anteriormente, el ocupante del despacho Oval aprobó una declaración de emergencia en Kentucky, con lo cual pueden acelerar la ayuda federal para hacer frente a los daños. El presidente de China, Xi Jinping, propuso hoy a su homólogo de Rusia Vladimir Putin una coordinación y comunicación más estrechas sobre asuntos de alcance global para velar por la protección de las normas y leyes internacionales. Durante una reunión por videoconferencia, el mandatario estimó necesario unificar fuerzas contra el intento de algunos países de inmiscuirse en asuntos internos de otros y hasta violar las disposiciones mundiales bajo la bandera de la democracia y los derechos humanos. Xi abogó porque Beijing y Moscú cierren filas contra las actitudes hegemónicas, la mentalidad de guerra fría y el unilateralismo se apoyen mutuamente mientras avanzan en la implementación de sus agendas políticas y no den cabida a la injerencia externa en la zona bajo ningún pretexto. Noticias de Cuba y el Mundo con Jorge Luis Ríos en directo.